Y también muestra la atención que había en el mundo por qué iba a ser esta democracia. Esta democracia que siempre había sido observada con bastante respeto después de haber salido de manera ejemplar de una dictadura y que luego todo el mundo se sorprendió con el fenómeno del estallido, porque no era algo que ocurriera en un país como Chile. Pues bien, el cómo se resolvía esto con un camino democrático como la vía constitucional también estaba llamando mucho la atención y yo creo que el resultado también fue una gran sorpresa para muchos medios internacionales que confiaban en... Ahora, la verdad es que yo quiero acá reconocer también que al momento de la derrota, los derrotados inmediatamente y en honor a la democracia salieron a reconocer los resultados. El vocero del comando de la prueba, Vladeo Mirosovic, así lo hizo. Varios de los voceros de la prueba también lo hicieron. El presidente también habló. Y a diferencia de los llamados a defender votos en las calles y todo esto, creo que no hubo desmanes ni nada serio que desacreditara lo que Chile decidió. Y eso habla muy bien de nuestra democracia otra vez. Yo no sé cómo lo ves tú, Marco. Sí, como tú dices, Gonzalo, Chile en los últimos años, en los últimos 30 años, ha sido visto como un laboratorio, ¿no? Porque aquí ha pasado de todo. Hicimos una transición de la dictadura a la democracia. Luego tuvimos un presidente socialista, una mujer presidenta del Partido Socialista. Ganó Gabriel Boric, el plebiscito. Pero no logramos tampoco darle continuidad a muchos cambios porque aquí hacemos un experimento y rápidamente volvemos. Lo que está dando cuenta que la envergadura del voto ayer lo muestra que Chile es un país que sigue siendo moderado, sigue siendo gradualista, más allá del resultado. No de extremos. No de extremos. Y por eso que también lo que dice Gonzalo es importante porque junto con el cambio de gabinete que yo creo muy necesario, tiene que haber también un cambio en las directivas de los partidos. Aquí hay partidos que tienen responsabilidad, ¿no? Que extremaron las posiciones, que exageraron los puntos de vista. Hay dos extremos, ¿no? Por un lado el Partido Comunista y por el otro lado el Partido Republicano. No se necesitan estos dos partidos para poder iniciar un nuevo proceso constituyente porque los cuatro séptimos, recordemos que la constitución fue reformada, la actual, la que está vigente, ¿no? Fue reformada y por lo tanto podría no regalirse. Ojalá que no porque es muy importante que todos estén en este proceso. Por lo tanto creo que eso también es una señal que no solamente la ciudadanía está diciendo, ojo, somos moderados, queremos cambios graduales, sino que también queremos a los políticos y a la clase política a la altura también de estos cambios, ¿no? Hay una crítica fuerte a lo que fue la manera en que los convencionales desarrollaron su trabajo. Yo tengo un poco de matiz con Max porque creo que la gente siguió pesando la idea de que el cómo se había hecho esto, ¿no? Es decir, el proceso sí tiene un componente importante de responsabilidad en las personas, ¿no? De hecho, antes que se entregara el texto, el texto se entregó el 4 de julio, pero hasta antes del 4 de julio, o sea, entre abril y el 4 de julio, las encuestas que conocíamos habían mostrado ya una señal de aumento del rechazo y el rechazo era aquí, al proceso, porque no se conocía el texto. Entonces creo que ahí hay un elemento importante que tenemos que sacar en cuenta que eso, que ese es un factor que influyó el trabajo de los convencionales. Por supuesto que hubo muchos que hicieron bien su trabajo, pero hubo algunos y algunas que exageraron la nota, llevaron más allá de lo razonable, tuvieron discursos altisonantes, ¿no es cierto? Hicieron acciones que finalmente terminó a la gente en su fuero íntimo molestándola, ¿no es cierto? Alejándola de lo que podía ser finalmente cómo votaron anoche. Y ahí, José Francisco, justamente en ese sentido, cuando estamos a miras ya, después del discurso del presidente ayer, de pensar en un nuevo proceso. Hay quienes dicen, bueno, ¿y qué nos pasamos entonces votando la plata y el tiempo durante los últimos tres años? En función de que se necesitaban cambios que fueran, ojalá, el menor tiempo posible. Por algo, esto surge después de un estallido social. Entonces, en definitiva, ¿qué se debería aprender? Ya ni siquiera buscando responsables con nombre y apellido, ¿no? Pensando en el futuro. ¿Qué es lo que se debería aprender del proceso que vivimos para poder tener un proceso exitoso en el futuro? Bueno, ahí una de las dificultades es precisamente lo que comentaba antes de interpretar qué está diciendo la gente. Porque, claro, en el rechazo, no solamente hay un rechazo a la propuesta que presentó la Convención Constitucional, y aquí yo también estoy de acuerdo con Marco en el sentido que también hay un rechazo al trabajo de la Convención Constitucional, pero también puede haber un rechazo al diseño de la Convención Constitucional. Y eso tiene que estar arriba de la mesa para discutirlo. Por ejemplo, la presencia de escaños reservados y la cantidad de escaños que tuvieron. La presencia, por ejemplo, de los cupos independientes. Hoy día las encuestas no dicen nada respecto a la paridad porque no modifican las proporciones, pero también podría estar en discusión de nuevo si es el mecanismo adecuado. Es decir, hoy día está todo de nuevo sobre la mesa y lo importante es entender también que vuelve a la pelota el Congreso Nacional. Y eso también es clave porque nosotros tenemos la suerte de que entre medio del proceso hubo elecciones. Bueno, la suerte ahora la vemos porque en ese momento no era tan deseable. Pero sí tenemos un Congreso que está respaldado por la ciudadanía por una parte importante, elecciones recientes, donde votó mucha gente también. Es poco para lo que vimos ayer, pero en un proceso electoral normal sería mucha gente. Y yo creo que ahí hay una oportunidad para encontrar las alternativas para salir del discurso constitucional. Un detalle respecto a lo que comentaste tú, Gonzalo, que a mí me parece que es crucial. A pesar de que la había embarrado. No, no, no. Que muchas veces nosotros damos por sentado ciertas cosas y obviamente lo que más llama la atención son los problemas que tiene el país. Porque un árbol que se cae suena mucho más que mil árboles creciendo. Pero la institucionalidad electoral, a mi juicio, hay que destacarla. Porque con votos de lápiz y papel en Dora ya conocimos los resultados. Obviamente se cuestionan mucho más los resultados cuando son estrechos. Cuando hay tantas diferencias es difícil que una posición los cuestione. Pero eso hay que valorarlo. Porque hoy día que estamos en un ejercicio de educación cívica nacional por varios años. Yo creo que es bueno concentrarse también en las cosas que funcionan bien. Y que la ciudadanía rechaza el borrón y cuenta nueva siempre. Sí. Vamos a seguir con Max. Vamos a seguir conversando con nuestros invitados. Pero también quiero invitarlos a ustedes y a la gente que nos ve, por supuesto. A que escuchemos el análisis de uno de los representantes de las encuestadoras de CADEM. Roberto Isikson. Porque a veces les pegamos a las encuestas. Cuando no la chuntan. Pero acá convengamos en que todas coincidieron en que ganaba esta opción. Pero igual estaban preocupados. El mismo Isikson decía, el resultado igual es abierto. Escuchémoslo. Sobre las razones del cambio de tendencia que vimos en la primera semana de abril. Uno debería dividirlas en dos. En los factores estructurales y en los más coyunturales. Desde la estructura, la caída acelerada en la aprobación del presidente Boric. Recordemos que ya en la semana 15 de gobierno el presidente tenía menos 25 puntos de neto. Es decir, la diferencia entre aprobadores y desaprobadores. Que eso no lo había tenido ningún gobierno. Este es el primer gobierno que no tenía luna de miel. Muy impactado su nivel de aprobación por los altos niveles de temor a la delincuencia, por una parte. Y por los altos niveles de inflación. Y luego, en los factores coyunturales, el 15 de marzo se aprueba el aborto sin restricción. Y esa es la primera gran causa que tuvo un nivel de desacuerdo del 50%. Entonces, si tú tenías un rechazo que estaba en tono al 35, eso le dio un espacio al rechazo para crecer hasta 15 puntos. Luego, el 24 de marzo se aprueba la plurinacionalidad. En esos días, no me acuerdo si exactamente el 26 de marzo, se rechazan los dos proyectos de retiro de fondos de pensiones. Y finalmente, el 31 de marzo se rechazan unas comisiones. Esta iniciativa ciudadana de Con mi Plata no. Y por lo tanto queda puesta en duda la propiedad y heredabilidad de los fondos de pensiones. A todo eso sumémosle el proceso de altísima desconfianza en un grupo de constituyentes que uno podría decir representados por Rodrigo Rojas Báez, pero hay varios otros entre medio que generan un clima muy negativo para la convención. Ya, el análisis un poquito de la línea de tiempo de cómo se fueron dando los distintos sucesos y cómo podrían haber afectado en el resultado que conocimos ayer. Pero también estuvo hoy en Estado Nacional con Connie Santamaría, Cristian Valdivieso, de la encuestadora Criteria. ¿Cuáles fueron los conceptos que para ellos fueron claves respecto de lo que vimos ayer después de las urnas? Vamos a escucharlo. Desde el día uno se dijo que el proceso iba a ser tan importante como el resultado y el proceso terminó muy mal evaluado. Y una vez que había que evaluar ya el texto, el juicio estaba muy, muy negativo. En abril, el presidente Boric y el gobierno entrante se vuelven o abrazan al texto, al proceso constituyente, diciendo vamos a ir a jugarnos por este proceso e incluso es tan importante que nuestro programa de gobierno se justifica en la medida que se apruebe el texto constitucional, prácticamente diciendo de ahí vamos a empezar a gobernar. En el camino, con una convención desacreditada, el gobierno empieza a cometer múltiples errores de distinto tipo y la ciudadanía dice no, basta. La suma de dos cosas. Una convención desacreditada, cuyo proceso fue absolutamente, digamos, polarizado, peleado, parecido a lo que la gente ve en el Congreso, particularista, identitario, y donde el foco estuvo en la ideologización de la discusión más que en poner las soluciones que la gente está buscando. Y ahora un gobierno que insiste con este proceso constituyente y al mismo tiempo que parece amater en muchas de las cosas, la suma de ambas cosas terminó confluyendo muy negativamente para el proceso en su conjunto. Y de hecho, lo que vemos hoy día es que finalmente el apruebo, lo que consigue como guarismo, es equivalente a la aprobación del presidente Boric. Sí, Max, tú decías en tu intervención anterior, acá hubo una evaluación al gobierno en este resultado. ¿Por qué tú tomas ese punto? ¿Tú crees que la moneda también lo leyeron así? Que esto fue más que un pronunciamiento respecto a una propuesta constitucional, sino que también fue un mensaje a este gobierno? En la declaración que da el discurso, el presidente ayer dijo, el malestar sigue presente. Eso no ha terminado. Creo que esa explicación que da el presidente es un reconocimiento que se cometieron errores. Creo que la autocrítica hoy tiene que ser muy profunda. En algún momento lo dijimos acá, era muy complejo tratar de hacer una división entre la gestión y el plebiscito. Yo creo que el problema que se podía cometer era que el plebiscito se convirtiera en una evaluación de la gestión presidencial. Perdón, y breve paréntesis, recordemos que es parte importante del gobierno, como el ministro Jackson en algún momento lo linkeó él directamente, el resultado... Exactamente, se involucraron demasiado. Yo creo que ahí cometieron algún error. Pero creo que al reconocerlo inmediatamente en el discurso de ayer, es una señal en el sentido de que hay que ir mejorando algunas cosas. El presidente tiene que ser presidente y no ser un jefe de campaña. Y creo que la ciudadanía lo percibió así. Incluso, y con esto cierro, yo todavía sigo pensando que a la gente no le gustó el texto, pero sí apoya el proceso, a diferencia de lo que están diciendo los encuestadores. Y ahí, escuchando a algunos analistas durante la jornada de ayer, ya después de conocido el resultado, decían y postulaban, y aquí contigo José Francisco, que después del discurso del presidente, la autocrítica no había sido lo suficiente y que endosaba la responsabilidad de lo que viene ahora un poco en la oposición y cuál iba a ser los tiempos que tomaran después de que dijeron que se iban a juntar durante una semana. ¿Consideras lo mismo? ¿Cuál debería ser la postura hoy día del gobierno? El gobierno está en una posición súper difícil, y en esto yo concuerdo con Max, en el sentido que uno no puede pretender de un día para otro pasar de tener este rol de jefe de campaña hacia un jefe de Estado que normalmente es un presidente de la República. Porque también cuando el gobierno se comprometió con este proceso electoral, comprometió su posibilidad de ser una válvula de escape después del plebiscito. Y lo razonable en este caso hubiera sido que el presidente convocara a todas las fuerzas políticas, todas fueran hacia la moneda incluso el mismo día o los días siguientes, pero para mi juicio esa posibilidad está muy comprometida por el rol que tuvo el gobierno. Ahora, no descarto que el gobierno tenga que ser un rol activo en esto, por supuesto, el presidente tiene un mandato de cuatro años, pero dilapidó esa posibilidad. Y eso es muy preocupante porque en el discurso de ayer, si bien algo de autocrítica había, faltó una crítica profunda al compromiso que ellos tuvieron con la campaña. Esto lo dice la Contraloría y lo dicen distintas personas también, pero ahora lo que verdaderamente pasó para el gobierno y todo lo que esperan del gobierno es que arregle el problema que tiene internamente, es decir, con la composición del gabinete, con cómo quedan distribuidas las fuerzas políticas dentro de las coaliciones de gobierno. De partida tener más de una coalición de gobierno ya es algo bien curioso, pero cómo se reestructura eso y después salir hacia afuera a cómo se plantea...